Muy bien, buenos días Último tema ¿Qué es y cómo usar los triggers en SQL? Primero, ¿qué son? Los triggers son procedimientos almacenados en base de datos Pero Estos También se les llaman disparadores Ya que van a ser de forma automática A diferencia de los procedimientos almacenados Que habíamos visto anteriormente Tienen que tener una llamada Ya sea por parte del programador Del cliente De que exista una interfaz Donde yo mande a hacer la operación A diferencia, los triggers son automáticos Significa que se desencadenan Es una cadena De programación que se debe de activar Cada vez que suceda Algo Entonces Los triggers siempre van a estar enlazados Ya sea para insertar Para actualizar O para eliminar Pero la pregunta es ¿Quiero que ocurra Antes O después De que haya sido este tipo de operación? Entonces Existen dos tipos de clases Que se activan en eventos Que modifican la estructura De la base de datos Como por ejemplo Crear, modificar o eliminar Una tabla O También puede ser Que son los que se encargan De modificar El lenguaje Que es los más comunes Que es un disparador Que viene de una declaración De una modificación De un dato Cuando se inserta Se actualiza Un dato de la tabla Entonces Vamos a tener dos tipos Por elementos de seguridad Que eso nos va a servir Como por ejemplo Para hacer un lock Para hacer un historial De cambios Por ejemplo Que yo tenga Un administrador de usuarios En la base de datos Y esté viendo Cada cuando están entrando Que están haciendo Que tablas son las que han modificado Que usuarios son los que han modificado Y eso me sirve Como un respaldo De seguridad Y yo voy a hacer Que interactúe De forma automática Sin que los usuarios sepan Por obvias razones De seguridad O Cuando existan Operaciones Implícitas Dentro de la base de datos Que yo necesito Que sean De forma automática Y Como les dije Vamos a tener dos tipos El antes Y el después After Que se ejecutan después Y before Que es antes de Y bueno Aquí vienen los ejemplos Como es su Sintaxis Aquí está After O before Y pues vamos a Directamente hacerlo Para que no haya Así que Vamos a Nuestra tablita Donde vamos a estar Manejando los ejemplos Y vamos a crear Tres ejemplos De trigger Entonces por ejemplo Necesitamos un trigger Que se encargue De actualizar La cantidad Disponible De los libros Una vez que existe El préstamo La pregunta es ¿Dónde se almacenan Los triggers? Los triggers Se almacenan Directamente En las tablas Entonces si por ejemplo Yo le doy click En la tabla De préstamo Aquí es donde Lo vamos a encontrar Aquí están Los triggers Le doy click Y por ejemplo Pues no tengo nada ¿No? Ahora Si está activo A ver Bueno Si si está activo Vamos a la tabla Si está todo Aquí está Entonces ¿Por qué no me dejan? A ver Aquí está Ahora si ya Abrimos la tabla Le damos a la opción De modificarla Triggers Y aquí están ¿Cuándo quiero Que interactúe Este trigger? Quiero que sea Before the un insert After the un insert Before the un update After the un update Before the un delete O After the un delete Entonces Reitero Yo quiero un trigger Que se active Después de insertar Un nuevo préstamo En la tabla De préstamos Entonces Es un Insertar After Y aquí está El código Por defecto Crea El trigger En préstamos Le voy a dar Enter Para que se vea Entonces ¿Cómo quiero Que se llame Este trigger Que va a ser Después Aquí le vamos A poner el nombre Actualizar La cantidad Disponible ¿En dónde? En la tabla Préstamos For each row Begin ¿Qué quiero Que haga? Pues su nombre Después de que yo Inserte Un nuevo préstamo Tiene que actualizar De forma Automática La cantidad De libros Lo voy a poner Como comentario Así de Se deberá De activar El trigger Después de que Se inserta Un nuevo préstamo En la tabla De préstamos Y actualizar Automáticamente La cantidad Disponible De libros Entonces Después de que Se inserte Un préstamo Yo voy a hacer Un update A la tabla Libro Set Y vamos a ver Aquí el libro Yo quiero Que la cantidad Disponible Va a ser igual A la cantidad Disponible Menos Y debo De traer La nueva Para eso Es el New Punto Cantidad El nuevo Elemento De cantidad Where El ID Libro Sea igual Al nuevo ID Libro Fin Si Y Simplemente Aplicamos Y nos manda Un error Porque Cantidad No existe Y es sencillo Simplemente Tenemos que agregar Que Porque una cosa Es la cantidad Disponible Y otra cosa Es la cantidad Que tenemos Que no hemos Agregado Entonces Esta es la Cantidad Disponible Disponible Entero Delito Aplicar Y ahora Si Chirio A ver A ver Se desconoce La cantidad Sí Si está bien Escrito Si Guardar Eso está Raro A ver De todas maneras Si pongo la palabra Reservada En mayúscula No va a salir Problema Pero a ver A ver A ver A ver Actualiza Tal vez Tal vez Sea eso No A ver Sí Ya está Cantidad ¿Por qué No me Dejas Cantidad Disponible Menos Cantidad Cantidad A ver Eso sí Está Rarito Pensar 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 A ver A ver Si así No Y es que nada más Dice que No reconoce La columna Cantidad Pero pues Ya lo puse A ver Ya sé Ya sé Ya sé Vamos a Eliminarlo Porque tal vez No tenga La actualización A ver Agregamos No A ver Nada más Quiero jugar Con los nombres A ver Si es cierto Libro Si está Ahí Libro Si está Y este va a actuar En préstamos Si No tengo idea A ver Déjame ver Otro Vamos a Una actualización Para Generar Multas A ver Declare Fecha El límite Es un date C Fecha El límite Es igual A date At Mu Punto Fecha Péstamo Va con mayúscula Mayúscula Interval De siete Días Si Me apunto Fecha De evolución Is null And Current Date Es mayor Que Mi fecha El límite Then Date De la tabla Préstamos Set Monto Multa Igual A cinco Where ID Préstamo Es igual Al nuevo ID Préstamo En if A ver Si me deja Con este A ver Donde El error Aquí Falta A ver Que le falta Begin Pues si No Si Fin Delive Ahí está Y aquí Que me dice Vuelve a jalar este A ver Corto Termino Hago Aquí Fecha De evolución Porque no Lo está Trayendo Mi fecha De evolución A A Es fecha ID Préstamos Es ID Préstamos Ahí está Ahora si Ya me genero S Vamos a volver A intentar Este Y vamos a Hacerle más Para acá Para ver si estoy Mal en alguna Cantidad Disponible Cantidad Disponible Cantidad Cantidad ID Libro ID Libro Pues si Está bien Escrito Pero si Sin traerme La cantidad Qué raro Vamos a ver Libro Punto Ahí está Mando a llamar La tabla Con su dato Capaz De que En algún Otro Tengo Cantidad Que No creo Pero ya Me dejó Ahí está Entonces Como Tarea Vamos a Hacer Una Devolución Por ejemplo Y es que Ojo Nada más Pueden tener Yo puedo agregar Otro Puede agregar Tantos Como yo Quiera Pero La diferencia Es que O haces un Before O haces un After No puede Haber ambos Esa es la Condición Entonces Aquí como Tarea Yo voy a Querer Que me Creen Un procedimiento Que es Para Cerrar Los préstamos Vencidos El procedimiento Que teníamos Crearlo Como un Trigger Eso ¿Eso qué Significa? Este Trigger Se activará Después de Cada Actualización En la Tabla De Préstamos Y Cerraría Automáticamente Los Préstamos Que han Superado La fecha De Devolución Eso es lo que Quedaría Como Tarea Bueno Pues Ahí se Ven ¿Qué Santa Feder covering ¿Qué Quedaría Quedaría Per enforced Quedaría Un ¿Qué